Cuatro delincuentes en motocicleta intimidan a un grupo de jóvenes que se encontraban departiendo en el andén de una vivienda en el sector de Lubito. Los delincuentes llegan con arma en mano para amedrentar a los tres ciudadanos que compartían tranquilamente en este lugar. En Cámara de Seguridad se evidencia el momento en el que llegan en las dos motocicletas, descienden de ellas y los despojan de sus pertenencias en una acción delincuencial como de película. La comunidad o cañera cansada de estos hechos de inseguridad hace un llamado a las autoridades para que se tomen acciones pertinentes para mitigar esta problemática que aqueja a los habitantes de Ocaña.